Buenas chicos, hoy os voy a dar unos consejos con uno de los campeones más metas del momento, que viene a ser Iver Y para que no jueguéis tan jodidamente bien como yo Así que lo primero de todo, las runas A mi por lo general me gustan estas runas Tienes el Nimbus, esta es la única runa que realmente cambias A veces en lugar de Nimbus vas el escudo de Magic Resist cuando estás jugando con una runa de Belin o algo así Pero por lo general son unas runas muy estándar La otra opción es esta Pero a mi me gusta más esta El Ability Heist viene muy bien Y todo lo demás realmente tiene sentido, es lógico Y vale, os voy a dar unos consejos La mayoría van a ser sobre la Q, van a ser cuatro consejos sobre la Q Para cómo optimizar la clear, ya que Iver no es un campeón muy muy complejo Pero sí que se pueden optimizar muchas cosas si sabes cómo jugar con él Y son cosas que yo supongo que no sabréis Entonces, para empezar Vamos a subir al nivel 18 para que no me tardes nada Los evolves De las marcas Vale Básicamente cuando tienes estos campamentos marcados Una de las formas en la primera clear Imaginaros que hemos empezado Que se yo, en red Y hemos hecho red raptors Lobos blue gromp y queremos hacer un gank a top Entonces nos limpiaríamos el red y los raptors Y viniendo hacia top Como queremos hacer un gank a top Lo que haríamos sería esto Nos colocaríamos aquí En este spot También sirve aquí También sirve acá Básicamente quieres acabar en los lobos Preferiblemente lo haces aquí ¿Vale? Para poder ir rápido al gromp luego Y lo que haces es Le das a la planta Y en mitad del aire Tiras la Q Bueno Ahora lo veréis bien Esperad Ahí lo tenéis Y es un pequeño detalle Que te ayuda a la clear Luego La otra forma de usar la Q La cual es muy útil Es esto de aquí Cuando tienes estos dos campamentos marcados ¿Vale? Ya No, siempre que sea en la primera clear Pero imagina Tienes estos dos campamentos marcados Y quieres tirar hacia top ¿Vale? Lo que yo haría entonces sería Me acercaría hacia el gromp Pegaría la Q en mitad del camino Y así hago los dos Bastante más rápido Y con esos detalles Realmente lo que haces Te ahorras unos Dos, tres segundos Pero esos dos, tres segundos Pueden muchas veces marcar la diferencia Entre un gank y no Luego Os voy a enseñar un poco la clear De este champ Vale Vale, es minuto dos ¿Vale? La empiezo a minuto dos, uno Ya os digo Realmente que sea nivel dieciocho Aquí no va a importar en nada Porque la moonsuita es la misma Y estos campamentos Que estén ya hechos O sea, estén ya para coger No cambian nada ¿Vale? Esta es la clear Que tenéis que hacer con este campeón Empezáis en blue Y pegáis esa Q a los lobos Para obviamente llegar antes Ahora Si no sois nivel dieciocho aquí Que seréis nivel uno ¿Vale? Porque no habéis smiteado nada Aquí no tendréis maná Para pegar aquí una Q Entonces simplemente vais andando Y lo marcáis Y ahora Lo que se haría sería ya Llegar hacia el top Vamos andando hacia el top ¿Vale? Lo hemos empezado al 2-0-1 Y os digo Esta clear realmente La acabas antes del minuto tres Lo cual es muy conveniente Porque encima Solo usas un smite Y acabas a minuto tres Los golems Perdón 2-50 y algo Y te da tiempo siempre a Aquí habría planta ¿Vale? Entonces yo pegaría aquí la planta Me llevaría esto Y el grom Smite a grom Ya os digo Es una clear muy rápida Y luego podéis pegar un invade En sus campamentos de bot A los jungles rival Ya que Muy pocos son los jungles Cards y algún que otro más Pero muy pocos son los jungles Que acaban la clear antes del minuto tres Y La hemos empezado al 2-0-1 Al 3-30 la hemos acabado Lo cual sería En una partida normal Al 2-58-2-59 Habéis acabado esta clear Entonces vais hacia aquí Y llegáis al blue Tenéis un smite para jugar Tenéis el grom Podéis contestarle Esos campamentos de bot Y ya por último El último consejo que voy a dar Que es algo Más básico Que lo que he dicho hasta ahora Pero es básicamente Cuando vayáis a hacer un invade La única forma de cancelar la pasiva De iberner Es recibiendo daño Entonces contra campeones Como kindred Los cuales te tienen que tarjetear a ti Para hacerte daño Uno de los trucos que se puede hacer Que de hecho os he recomendado hacer Es cuando tiras la Q Pegar una W en el sitio Donde vas a aparecer Pillas la Q Y ahora ellos no tienen visión Ni tuya Ni del red Entonces Smiteas Y ellos no saben nada O sea a ver Ven un arbusto en mitad Van a saber que estás ahí Pero no te pueden ni cancelar Ni saben la vida que tienes Es simplemente un buen hábito Que tienes que tener Cuando vas a robar campamentos Siempre Lo de sí Vale Y Eso sería todo Eso sería todo Espero que Hayáis aprendido Cómo jugar a iber mejor Espero que No lo juguéis mejor que yo Porque si no me robaréis el puesto Y que Hayáis aprendido algo Así que muchas gracias por verme ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.